¿Desmandar a tus aldeanos a que te cree tu propia aldea cambiando el juego totalmente por algo sinceramente súper curioso y guay de probarlo? Este mod se llama Media Fortress y te voy a enseñar cómo funciona. Vamos a crear un nuevo mundo y a la hora de crear un mundo tienes que ponerlo en modo Fortress. El tema de dificultad y todo eso ya como tú quieras y lo demás como tú quieras. Simplemente con que tengas el modo Fortress sirve. Le das a crear un nuevo mundo y se te genera. Hay que decir que este mod cambia totalmente la jugabilidad y no es para jugar un survival normal. Es totalmente distinto. Es como un gestión de aldea pero en Minecraft. A la hora de empezar vas a poder elegir creativo o survival. Luego te enseño el tema survival porque tiene sus cosas que explicar y es lo realmente interesante pero te voy a enseñar lo básico en el creativo. Le voy a dar a creativo y cuando comiences vas a empezar con... ¿Ves esto de aquí abajo? Que es una hoguera. Pues bueno, eso va a ser donde tú quieres hacer tu aldea. En el botón de agachar te vas para abajo. En el de saltar en el espacio, bueno, de toda la vida, pues subes para arriba. Ahora, si pulsas la ruleta del ratón y mueves el ratón vas a poder girar la cámara. Y para moverte, pues las direccionales de siempre, aunque doble a SD. Ponemos la aldea con el clic derecho y van a generarse nuestros aldeanos. Voy a aplicar esto de aquí. Este botón de aquí de la izquierda, arriba, es para hacerte TP a tu hoguera. Este es para escapear la noche. Este de aquí es para poder ver las líneas. Por ejemplo, si yo le digo que me quiten esto de aquí, yo las veo en rojo. Si le doy, se quitan las líneas. Es simplemente para ver o no ver. Luego, aquí arriba, aunque está un poco bugueado con el tema de aquí, mi compadre... Ahí se ve bien. Mira, por ejemplo, el modo combate, el modo construcción y el modo selección. Si tú te pones en el modo construcción, o sea, en la pala, verás que a la derecha de abajo te salen nuevos botones. Esto lo aclaro porque luego, para decir, a mí no me salen esos botones. Es por esto, ¿vale? Simplemente le das aquí a build mode, aquí arriba en el medio y ya está. Aquí tenemos, a la derecha, tenemos botones nuevos. Por ejemplo, blueprints. Estos blueprints son las construcciones que tú puedes hacer. Tienes casas, tienes tema de workshop, tema de farmeo, tienes templos y librerías, tienes decoraciones... Y luego hay estos ladrillos que dirás, oye, Pergil, ¿esto qué es? Si tú le das a un ladrillo, te sale para ponerle un nombre. Vamos a darle suscríbete, pero por ponerle un nombre. No es una indirecta, ¿eh? No te lo estoy pidiendo. Le das a Save Blueprint y te va a hacer TP a otro mundo. En este mundo vas a ver estas líneas rojas, tanto haciendo un cuadrado como de altura. Este es el límite de construcción. Mientras que no te pases, tú puedes construir aquí lo que te salga a ti de los pezones. O sea, lo que te dé la... Por ejemplo, digo, yo quiero construir esto. Pues una vez lo tengas hecho, le das a Escape, le das a Save Blueprint. O bueno, si lo quieres cancelar y limpiar todo, pues le das a Clear. Le das a Save y se guardará. Ahora, al darle aquí a la parte de blueprints, te aparece Suscríbete y tú le das aquí. Y tú dices, venga, pues quiero que me lo hagáis aquí. Y dices, hostia, no se ha puesto. Eso es porque la has dado con el clic izquierdo. Clic izquierdo para cancelar la construcción. Clic derecho es para aceptarla. Bueno, para que se construya. Y ahí ves como tus aldeanos van a empezar a hacerlo tranquilamente. Luego debajo del botón de blueprints tienes el tema de cortar árboles. Y tienes el tema de construir caminos. Bueno, cortar árboles, pues sencillo. Tú le das y seleccionas el árbol. Justo lo es donde no tengo ningún árbol cerca, pero bueno. El de crear caminos tú le das y tienes que seleccionar aquí, pues un esto. Le das a la E, abres el inventario y seleccionas el bloque que tú quieras usar. Y ahora, pues tú le das, clic derecho y se te empieza aquí a seleccionar. Dice, venga, ¿por dónde lo quieres? Venga, pues yo quiero esto de aquí. Y a ellos ahora empezarán tranquilamente a hacerte tu camino. Yo lo he hecho de lana roja porque soy especial. Pero no ponen todos los bloques. No entiendo el por qué. Esto debería de estar funcionando. Pero es como que todos los bloques, pues no los ponen. Como yo, estos rojos son tareas seleccionadas. Si tú le das a la Z, se cancela. ¿Ves que se va quitando cada vez que le voy a la Z? Lo que no sé por qué no termina los caminos, pero bueno, se debería de terminar. Vámonos al modo survival y te explico lo demás. Le seleccionamos aquí survival y aquí es distinto. ¿Por qué? Porque cuando pones la hoguera, ahora es lo que te dije. Este verde, este cuadradito, es tu límite de aldea. Así que selecciona muy bien. Recuerda que la zona que selecciones luego se puede expandir. Pero el tema del principio, recuerda que para poder avanzar, esa zona tiene que tener árboles. Es que no te pase lo que me ha pasado antes en el creativo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este chunto aquí que tiene arbolitos y tiene aquí una pequeña esplanada. Le damos aquí clic derecho y aparecen nuestros aldeanos. Tú puedes darle clic izquierdo a un aldeano y te pone aquí la vida, el hambre que tiene y todo eso tienes que tenerlo también en cuenta. Aquí ves que te aparece algo nuevo y es crafteo y horno. Si tú le das, te dice que necesitas un hombre básicamente que craftee. Bien, ¿cómo se hace eso? Aquí en el botoncito de la cabeza, este que pone Manage Professions, le das y aquí te va a salir. Tienes cinco aldeanos. Y estas son las distintas, digamos, profesiones que hay. Tenemos el minero, tenemos el tema del hacha, tenemos el forester, tenemos el tío que craftea. Y cada una de estas ramas luego desemboca en nuevas profesiones. Como por ejemplo, el luchador. Luego puedes hacer luchador, arquero o caballero. El arquero a su vez lo puedes hacer, que vaya con ballesta. Y el, bueno, el que va con caballo, el luchador este que va con caballo, pues puedes mejorarle el tema del armadura de caballo y así. Te voy a decir básicamente cómo funciona esto para que tú más o menos entiendas. Si yo me voy, por ejemplo, que digo, quiero un minero. Te dice, tienes que construir Wooden Miner's House. O sea, una casa del minero. Bien, le damos a escape, le damos aquí a Blueprints, nos vamos a Workshop porque es algo de trabajo y tenemos que buscar Wooden Miner's House. Pero aquí abajo no es instantáneo. Ahí te pone los materiales que necesitamos. Necesitamos tres antorchas, que las tenemos. Necesitamos una puerta de madera, 50 escaleritas de madera, 77 bloquecitos de madera y tres cristales que habrán cogido ellos porque les ha salido de la cara. De los cojones, no sé por qué hay tres cristales, pero bueno. Le vamos a dar, por ejemplo, aquí al tema del hacha y vamos a decirle, oye, quitarme esto. Seleccionamos el árbol y ahí empezarán a coger maderita. Obviamente, pues como tiene un hacha de madera, pues va a tardar un rato. Lo quita todo, por eso tarda un poco más de lo normal, porque es como el modo este que cuando tarda lo de abajo se cae todo, pues algo así. Si yo le doy al inventario, pues ya tenemos más madera. ¿Qué pasa? Que para la escalera necesitamos craftear. Entonces, le volvemos a dar aquí a Manage Professions y necesitamos esto, alguien que se dedique. O sea, uno de estos aldeanos lo tenemos que mandar a craftear. Pero para eso te dice, construye la mesa de crafteo. Entonces, le vas a dar aquí al inventario y aquí te parecen distintas cosas. Cogemos la mesa de trabajo, porque hemos cogido madera. La ponemos aquí. Tenemos la mesa de crafteo. La tenemos aquí en el inventario. Por cierto, si le das a la tecla de correr, aparte de correr, puedes moverlo libremente. Es un detalle. Te pones el cursor encima, clic derecho lo pones, clic derecho, aceptas la construcción. Y ahora, una vez que lo tengas, le vas a dar aquí a Manage Professions y esto te sale en amarillo. Quiere decir que puedes seleccionar uno de tus aldeanos aquí. Le das aquí y ya tienes una persona que craftea. Ahora le das a Crafting y aquí te aparece todo. Ahora puedes decirle aquí, pues esto, por ejemplo, que te refine madera. Lo que no sé por qué no puedo quitar este apartado, pero bueno. Ahora sí que podemos ir a ver qué pide. En este caso nos faltan las 50 escaleras. Pues le damos a Crafting, hacemos la escalera y vamos a hacer aquí, pues hasta que tengamos 50. Ahí, 52. Perfecto. En teoría, ya tenemos lo que falta. Mentira, porque ahora he gastado madera. Espérate, vamos a coger más madera, le damos aquí y le decimos que cojan un par de arbolitos aquí o tres. Le damos al crafteo, refinamos la madera y ahora nos falta la puerta. Hacemos aquí unas puertecitas y ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí, tenemos todos los ingredientes. Hacemos así y colocamos, por ejemplo, yo la quiero colocar ahí. Y ellos solos empiezan a construirla. Bueno, si no es medio tonto ese buqueo dentro del bloque, pues estaría bien. De mientras que la hacen, tú te puedes ir suscribiendo, ¿eh? Ahora sí que te lo estoy pidiendo. Antes simplemente era el nombre del mundo. Bien, tenemos la casa que nos pedía. Entonces ahora le damos a las profesiones y como hemos hecho la casa del minero, tenemos para desbloquear un minero. Le damos aquí y dices, che, para que tengas un minero, pues tiene que tener un pico y una pala. Le damos para atrás. Bueno, pues vamos a hacer pico y pala. ¿Qué nos ha encontrado? Joder, que nos pide de piedra y pues no tenemos piedra. Pues habrá que picar, digo yo. En este caso, pues voy a ir haciendo un pabajo hasta que tenga lo suficiente para poder hacer el primer pico y tener un minero. Vaya, ahí me decía un piquero. ¿Tenemos suficiente? Pues tenemos suficiente. Lo que pasa, subimos para arriba porque subimos abajo es tan difícil y hacemos por una parte un pico y por otra parte una pala. Ahora, en el tema de profesiones, al darle aquí, tenemos el pico de piedra, la pala de piedra y tenemos que seleccionar cuántos queremos. Como nada más que tenemos un pico y una pala, pues podemos para uno. Si le damos encima, por ejemplo, en este caso de este señor, nos pone, aparte de su comida y eso, nos pone minero nivel 1. Y del craftman, o sea, del hombre que craftea, pues también nos pone craftman o algo así. Si queremos subirlo al siguiente nivel, nos dice que necesitamos la casa de piedra y en las otras profesiones, pues es más de lo mismo. Si queremos, por ejemplo, a alguien que nos tale madera, pues necesitamos wooden lumberjacks, que si nos vamos aquí a profesiones, sería esta, 51 escalera, 30 de madera normal, 3 escaleras de piedra, te pide las distintas cosas. Y le das a esquí, pues esto, pues duermes y pasas la noche. ¿Qué pasa? Que para la comida, no tenemos comida, pues habrá que hacer, en este caso, a alguien que se encargue de ello. En este caso, vamos a hacer la primera. Nos dice, brings food, construye el forester's house. Vamos aquí, vamos aquí, forester's house. Aquí estamos, que necesitamos madera, una esta de piedra, cuatro trampillas, no sé qué, no sé cuánto, necesitamos un montón de madera. Ahora, cuando necesitamos piedra, pues viene nuestro minero. Ahora, por ejemplo, aquí arriba, en la zona de selección, le puedes dar a mineo o a farming, y tú le das, por ejemplo, a mineo y seleccionas una zona, va a pasar esto de aquí. Él solo se va a poner a picar, a picar, a picar, a picar, y va a empezar a picar, a minear. Ya tenemos todos los ingredientes. Un detalle, ves que pone cuatro trampillas, pues bueno, no hace falta que sea justo con esa madera. Yo, por ejemplo, he hecho cuatro de abedul, y me sirve. Teniendo esto, le damos aquí, y yo digo, venga, pues yo la quiero poner ahí, por ejemplo, y se ponen a hacerla. Una vez que tenemos la construcción hecha, pues ahora sí, que nos deja meter a alguien aquí. Le damos directamente, y ya tenemos a alguien aquí, que luego podemos hacerlo, pues cazador, guerrero, y demás. Yo, en este caso, pues vamos a hacerlo, guerrero. Dice, construye una casa, bueno, una casa de guerrero. ¿Qué pasa? Que ahora me estoy quedando sin árboles. Dirás, pero Gil, ahora si tengo el radio pequeño, ¿cómo lo hago? Le das a tu inventario, de los árboles que hayas cogido, seguramente tengas aquí brotes. Te pones aquí el brote aquí encima, y lo mismo que con la mesa de creasteo. Simplemente, pues te lo pones encima, le das clic derecho, y dices, venga, pues quiero plantar uno aquí, quiero plantar otro aquí, quiero plantar otro aquí. Ya sabes, clic derecho, los plantas, y cuando crezcan, pues los coges. Espérate, que ahí no se ve, ahí. Le tienes que dar aquí al modo combate, y aquí a la derecha te pone, influencer, como lo que yo intento ser. Le das aquí, y se te va a aparecer esto, que es como una torre extraña, y ves lo nuevo verde, pues bueno, eso sería tu nuevo terreno. ¿Ves? Aquí ya no te deja ponerlo, porque tienes que estar conectado. En este caso, yo quiero este de aquí, pero ¿qué pasa? Que ahí abajo te pone, que necesita, ocho escalerita, y tres tronquitos. Pues nada, lo hacemos, y ya lo tengo. Ahora, si yo quisiera ponerlo, expandir el terreno, pues simplemente lo pongo aquí, pero me dice que no tengo luchadores para capturar ese terreno. Pues nada, le daríamos aquí, le daríamos a Manager Professions, los luchadores, los Warriors, están aquí. Gracias a que ya tenemos la casa del Forester, podemos avanzar en la línea. Ahora nos dice que tenemos que hacer una casa pequeña de luchador. Hace mucha gracia que cuando se tiran al suelo, hay muchas veces que hacen un Water Drop hasta los puntos en el P3, es impresionante. Una vez que la tenemos, pues bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Un Warrior para poder expandir, que es lo que nos pide. Seleccionamos un Warrior, nos pide una espada de piedra, que tampoco es gran cosa, le damos a Crafting, crafteamos una espadita de piedra y ahora aquí seleccionamos uno, se está haciendo, bueno, se está haciendo, se está armando, digamos así, y lo tenemos aquí. Literalmente, literalmente lo tenemos aquí. Ahora aquí en el simbolito de la espada, a la hora de yo esparcir, le damos a la banderita y ahora, si yo lo pongo por aquí, sí que me va a dejar hacerlo, bueno, pasa que le daba al izquierdo, nos deja hacerlo porque tenemos un guerrero. Tenemos un guerrero que hace una cierta influencia en la zona, se pone a capturarla y sale aquí en la banderita con el estandarte y todo, es impresionante. Ahora, antes por ejemplo, no nos dejaba picar por esta zona porque nuestro límite era el que era, ahora nuestro límite es todo esto, ¿veis cómo se ha ampliado una burrada? Pues ahora sí que podemos hacer todo lo que queramos en esta otra zona. Pues así con todas las profesiones, simplemente al ponerte encima te dice qué es lo que necesitas y aquí lo buscas, que quieres crear algo nuevo, te das aquí, entras al mundo, crafteas lo que aquí te dé a ti la gana, pero ten cuidado con lo que pones aquí. Te explico, si yo pongo aquí por ejemplo una P de perejil y lo guardo, si lo hago con obsidiana llorosa, en este caso, para hacerlo nos pide la obsidiana llorosa. O sea, sé, claro, lo que me refiero es que lo que tú hagas aquí, ten en cuenta que los materiales son los que vas a necesitar. Déjame más mods en los comentarios, suscríbete si quieres y todas esas mierdas que normalmente los youtubers de sitios suelen decir, yo también, lo digo, lo digo yo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.